Jaja, yeah Antes creía que todo era cierto, pero Me demostraste todo lo contrario Ahora no creo en nadie Ya, gracias por nada Gracias por nada Por nada Y pensar que esto se acabó Y solo pienso en que terminó Y no me digan que algo falló Si algo falla es culpa de dos Y tú elegiste alejarte de mí Y te alejaste, te fuiste de aquí Entonces entiende que no pienso en ti No es un cuento sin final feliz Y siempre ando pensando en que Si me engañaste o yo me engañé Quisiera volverte a ver Pero todo acabó Eso lo sé Eso lo sé Me engañaste con otro No es un cuento sin final feliz 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 Y siempre ando pensando en que Si me engañaste Si me engañaste o yo me engañé Quisiera volverte a ver Pero todo acabó Pero todo acabó Ya eso lo sé Ahora me lamento De todo lo que contigo Yo antes pasé Prefiero a otra a mi lado Con la que yo pueda tomar un café Sentirme contento Besarla Abrazarla Mientras me río de usted Lo que hiciste conmigo Espero que no Me vuelva a pasar otra vez Ahora me lamento De todo lo que contigo Yo antes pasé Prefiero a otra a mi lado Con la que yo pueda tomar un café Sentirme contento Abrazarla Y besarla Mientras que me río de usted Lo que hiciste conmigo Espero que no Me vuelva a pasar otra vez Yes Y no me vuelva a pasar otra vez Y no me vuelva a pasar otra vez Yo son anti cabanillas Nadia cabanillas Miletas Me lo controles Quinta Y no me vuelva a pasar otra vez No me lleve tu Chápie No me vuelva un c legal Nicki